¿Están sacando las cosas? Sergio, vamos a sacarlo. Alicia me está ayudando aquí, a sacar y en misa. Como fuerte el hombre. Como mis hermanos me vayan, me van a echar la mano también. ¿Ya le comentó la Sherry, ¿cuál dices? Ya, de la mañana me llamó. Como ella, nosotras le vamos a echarle la mano a ella. Como yo le he dicho a ella, que yo siempre la voy a estar apoyando a ella. Cuando ella está ahí, a ella me va a hacer dieta. Y ella me llamó, ella le preguntó, ¿qué motivo? ¿Por qué me llamó que le viniera a ayudar? ¿Verdad? Ajá, saca las cosas y todo. ¿Está ayudándome a estar ahí? No, yo sé que sí, ella va a estar bien allá, pero yo no. Yo sé que ustedes la cuidan y todo. Se ha visto, la vienen a ver, pero no me había comentado nada de ella que se iba a ir. Pues a mí la sorpresa me agarró porque me escribió en la mañana. Entonces en la mañana me vino a echar mi hermana. Entonces aquí estoy yo ayudándola a ella. Ya ve mi amor, ni siquiera ella estaba bien enterada. Ah, pero mi mamá siempre la va a recibir. Como dijo su hija. Sí. Ella nos ha dicho siempre, aparte cualquier madre recibe su hija. Yo bueno que se viene a darles a ayudar. Bien. No, mi mamá, no me hagas esto. ¿Qué voy a hacer yo quizás en mi casa? Yo no puedo ir a vivir allá también. ¿Ah? Yo no puedo ir a vivir allá también. ¿Bien voy a ir? ¿Tu familia necesita su espacio? Como por ejemplo, si uno no tiene dónde, ¿cómo no? Mi mamá es Dios. Pues tal vez más de terminar echándole ahí a tu ley. Qué vergüenza para mí. Ni qué gran espacio cubrís vos. Sí, segundo, cubrís gran espacio. Pero, ¿qué tiene la casa? Pues si está bien. Está el techo y todo. Hay que apurar la chene porque va a llover. Sí, mejor apúrense mejor porque puede llover y sus cositas, la chene se van a mojar. Vamos a platicar, mi mamá, amor. ¿Y qué quieres platicar? A la hijo, ¿qué es lo que tenemos fe? ¿Qué te hice yo? Yo no te he puesto ni un dedo encima. Por eso yo no te he faltado respeto. ¿Así el qué? ¿El señor fue? Para hija, San Juan. Ahora, a mí no estoy para acá. ¿Para ayudar y vine a buscar la casa? Yo no estoy ayudando, yo no te quiero volver a mi casa. A mí no voy a tocar. Pero ayuda, Issa, porque mi hija apenas está luchando para sacar las cosas. Cuidado, Issa. Ahí está. Ya está afuera, ya es tú. ¿Tú? Hay que acomodar esto para allá, ¿verdad? Ah, sí, pues ya. En lo que vamos a quedar más aquí. Ahí va. Por eso ustedes me tienen que acercar. ¿Qué carajo? ¿Dónde se casó? ¿Qué? ¿Qué? Ahora lo bajamos. ¿Lo bajamos, Issa? ¿No vas a ir al jamón? Hay que bajar. Hay que bajar. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora, Issa? Mira, vamos. Háganse un poco para allá. Ajá. Cuidado, cuido, cuido. Mira, ni tu comida sabe todavía. ¿Quién ya sabe la lista, ¿sí? Sí, ajá. Eso pasa nada. Ahí está, ahí está. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Mira qué carajo. ¿Tu ropa también va a ir? No, solo usted tiene familia también. Mira, Issa, ahorita vamos a sacar tocador. No, yo no estoy haciendo nada, mi amor, hombre. Yo no te hice nada. ¿Qué te hice yo? Pues decímelo. Tal vez algo. Mira, ¿sabes? Mira, ahí viene Sergio con los trastes, mira. Deja, dejan sacar las cosas ahí, porque no están rodeando. Ni yo. Ahí está, mira. Para eso sí se prestan, va. Déjenme sacar las cosas, no también. Si es de mi casa también, yo le estoy diciendo que no va a ir. Pero ellos, por favor, le están haciendo a la Jenny. Ella dijo que no está. Ayúdenme y nos va a ir para abajo. Estamos ayudando. Y como Sergio va a querer tomar su coca, ni por estar ayudando a la Jenny. Porque vos regalás o no, se los vas a dar. Vení. Vení. Pero, ¿qué quieres, güey? Vení. Ahí, quédate, no. No, 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 vení. No, ahí queda. Ah, vaya, Jenny, ahí voy. Llevo caso a la Jenny. Norma, ¿qué te pasa? No, no. Quédate un poquito. ¿Qué? No, 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 no. Mamá. Que la Jenny, ¿me quedo Jenny o me voy? Va ahí enfrente, pues. Decime qué te hice yo, pues. Porque parece que me voy a ir a ir con mi mamá. Mi amor, pero si tu mamita va a venir aquí, o pensar que ella no va a venir algún día. Viene, ella viene. Mira, tu hermana viene. Ella casi siempre viene. Sí, lo que pasa. Viene la chela, viene la Lizeth. Te vienen a ver. Tal vez yo no tengo hermanos, no te vienen a ver porque no tengo muchos hermanos. No, yo, no, estoy diciendo que ella no hay mamá. Y mis hermanos, mis cuñadas no te pueden venir a ver porque trabajan también. No, porque yo, por ejemplo. Dice la Lizeth que si te vengas, si te acudes, dice. Ah, va. Alma, andate para allá, voy a hablar yo con ella. Sí, señor. No, porque la Jenny me es que me quedara aquí. No, ay, es así conmigo, hombre. Yo que te hice, pues, yo soy tu marido, soy tu esposo. No, lo que pasa es... Decirle, ¿no tengo que entre más cosas? No. ¿O yo lo voy a entrar, pues? No. Yo, ya, mi palabra ya está... Jenny, está sacándose el anillo, Jenny. ¿Ah? Se está sacando su anillo. No, no es solo tu palabra, mi amor. Y yo qué, estoy en vano aquí. No pinto nada yo. Bien, pero... Yo no puedo tomar una decisión así repentina sin haberte lo comentado a ti. Y no siempre cualquier cosa. Mira, mi amor, hagamos esto. Mi amor, voy a hacer esto. ¿Qué tal esto? Yo sé que me he hecho cosas malas, pero tampoco así como para que te vayas de la casa. Tomo, ¿y para qué le voy a decir yo las cosas? Mejor usted a... Conocirse. ¿Y no para eso te casaste conmigo, pues? Sí, pero... Yo desde el principio te dije que aquí nos íbamos a venir. Hasta acá pegado al cañal. No estamos rentando, gracias a Dios. No estamos alquilando nada. Es nuestra casa, no estamos pagando nada. Lo que pagamos es la luz. La comida, todos estamos trabajando. Yo estoy trabajando. Ahí gano para la comida y todo. Mira, está incluso hasta el piso y no. Ya lo estamos echando, pues. Sí, pero a lo mejor vamos a ir para ahí. Tomo, usted tiene que saberlo. No, hombre, ¿cómo te vas a ir? ¿Y la nena, pues? Ni más que solo así te vas a ir. No, va a estar bien. Oye, ¿su hermana lo está llamándose? Yo he estado bien toda mi vida. ¿Y cómo no va a estar ella bien? Mira, ahí se están sacando lo que es el tocador. Que yo te estoy echando, hombre. ¿Qué va a decir? Ah, ahí se hace el tocador. ¿No es? Ya están sacando lo que es el tocador ahí los chicos, ya. Ah, ya. Y en el polvo, ¿sabes? Sí. Pero ya, para ti. Se te va la sien y dice. Vos cállate, o sea. Mira otra cosa ahí, Sergio, que no hay que sacar. Que me ayudan a sacar las cosas. Nosotros tenemos la propia moneda. Y en mi cara se te va la mujer. Ahí sí, no sé yo. Se te va. O sea, si no le llega a la palabra. Mira, se fue todas sus cosas allá. Hoy sí se va. Sí. Aquí la vamos a extrañar mucho a Xen. ¿Cómo que no está bien? Bueno, ella pues me dijo que me iba a ayudar. ¿Y es su dirección, vale? Su decisión de ella. Yo no me voy a decir que sí o no. ¿Cómo? Pero usted sabe cuál es mi sueldo y todo. Yo no estoy ganando miles también, ni millones. Yo tampoco lo estoy pidiendo. ¿Por qué le falta algo así en la casa? Yo nunca le he pedido el lujo, ¿sabes? Bueno, hay que raro que ahorita ya se quiere ir de aquí, de todo lo que hemos pasado ya. ¿Es la información? Sí. ¿Ni un año vamos a ajustar ya si quiere ir usted? ¿Ah? Mi atención le pone algo serio. ¿Vas a tirar algo? ¿Vas a tirar algo? ¿Vas a tirar algo? Dejá, él me está preguntando una pregunta. Mismo que no me puede decir una pregunta. ¿Y tú qué? La estufa también me la llevaste, ¿a mí? También me la regalaste. ¿Ya no hay nada más que sacar? Ya sacaron la estufa, va. ¿Ya? ¿Aquí está? ¿Vas a cumplir cinco meses y aquí te vas a ir? como si una fecha de casarse solo es por molestar no mas si yo no pasa nada yo la voy a entrar entramos se lo vas a llevar o lo dejamos ah se lo vas a dejar lo voy a enseñar a la nena y con la nena y es que solo fui yo para la nena va a ser mi nena me voy a ir me voy a ir con el caso ella esta viendo el teléfono la yami ya no va a sacar nada bien mi ropa bien tu ropa todavía falta su ropa todavía sus ramo de rosas yo no voy a llamar a tu mamá vas a ver no dice que habló ella con su mamá pero yo no he hablado pero es suficiente con que haya hablado la hija con su mamá o no cree usted o no cree usted mis hermanos van a puntear que yo estoy echando a mi mujer tal vez ella ya ha hablado con mi mamá pues si mi hermano no se ha dicho nada y como eso tal vez ayer le habló con mi mamá entonces ella hoy en la mañana me llamó y le vi pues si todos usamos después de enojar que uno salga sin camisa y después a uno de hombre mandar que vaya a dejar tus calzones yo no mandé a nadie no me da que ese bandido trae tus calzones esos no eran calzones esos no eran calzones esos no eran calzones usted mire bien así es como se arman los problemas en los chismes y quien lo está brotando aquí yo no estoy brotando nada esos no eran calzones esos eran calzones pero quien no usa eso todos usamos eso si pues le gustaría que venga que venga a la misa y te agarre tu calzones te lo mire así pero si me está haciendo un gran favor de en ayudarlo cosas de la chismes así no se puede en personal para ella su no